¡Suscríbete al canal! Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Carlos Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario, diga conmigo, es necesario, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Una amonestación de Dios para nosotros aquí que seamos diligentes para atender las cosas que el Señor nos ha dado, especialmente atender esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Dios tiene un propósito hoy y nos quiere enseñar algo muy importante, el Señor en la palabra llamó a hombres para que establezcan, digan conmigo establezcan, fueron llamados a establecer como Moisés, Moisés como mediador del antiguo pacto, fue un hombre que fue llamado a echar un cimiento, la Biblia lo considera el mediador de la ley, la ley vino por Moisés, la gracia vino por Jesucristo, así que Moisés le sirvió a Dios como un instrumento para echar un cimiento, para hacer un pacto, fue un establecedor, podemos decir así, alguien que cimentó, alguien que comenzó algo, luego vino Josué, lo siguió y vinieron otros hombres de Dios y edificaron encima de esa casa, pero Moisés fue alguien que Dios usó como pionero para comenzar algo, hay quienes construyen y hay quienes restauran, hay constructores y hay reparadores, cada vez que hubo reformas en Israel, hubo restauración, Dios usó a reyes, a profetas, usó a hombres para enmendar, para corregir, lo que estaba deficiente, lo que estaba descuidado, eran restauradores como llamamos en el lenguaje que Dios ha popularizado debido al tiempo que vivimos, que es un tiempo de restauración, yo quisiera que tuvimos algo y vengan conmigo al libro de Éxodo capítulo 40 y después aplicaremos la palabra, comencemos con el 1 para que entendamos, voy a leer rápido y voy a recalcar algo muy importante, Éxodo 40 dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo, el 6, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, me están siguiendo amados, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella, no tengo ustedes el cerebro de poner, pondrás, 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 instrucciones, siga conmigo instrucciones, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y serás un altar santísimo, asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Arón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote, después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones y Moisés hizo, diga conmigo conforme, otra vez conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo comienza a grabar, usted y yo pondrás, ungirás, santificarás, consagrarás, harás instrucciones ahora dice aquí el hombre a quien se le dio las instrucciones, dice aquí Moisés versículo 16 comienza diciendo hizo conforme, de acuerdo a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo el 17, así en el día primero del primer mes, en el segundo año el tabernáculo fue erigido y Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés, otra vez, como Jehová había mandado a Moisés quiere decir que se sometió a las instrucciones, el 20 y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las barras en el arca y dice y encima el propiciatorio sobre el arca luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio que diga conmigo, como Jehová había mandado a Moisés, seguimos el 22, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, otra vez como Jehová había mandado a Moisés, puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová, otra vez como Jehová había mandado a Moisés, el 26, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre el incienso aromático, otra vez, como Jehová había mandado a Moisés puso así mismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto dice a la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto ofrenda otra vez, como Jehová había mandado a Moisés y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar y Moisés y Aarón y sus hijos la dice lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio así acabó Moisés la hora, así acabó Moisés la hora y como Moisés lo hizo todo de acuerdo a como Dios había mandado y cuando Jehová le obedecen se pone bien contento porque la obediencia le facilita a Dios cumplir lo que se ha propuesto y nosotros somos instrumentos para obedecer y Dios nunca altera su voluntad, siempre hace todo como se lo propuso Efesios 1.11 dice que el todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad ni aún el mismo Dios altera su voluntad, mucho menos los instrumentos así que cuando nosotros obedecemos a Dios le facilitamos a Dios que haga lo que quiera cuando alteramos la instrucción o no la seguimos entonces Dios no puede hacer lo que se propuso tal como se lo propuso y como Dios es perfecto en sus caminos Él no, si no hace una cosa como se la propuso mejor no la hace y por eso hay muchas cosas que están detenidas en la vida de la iglesia y de nosotros y de nuestro ministerio porque no estamos siguiendo instrucciones pero cuando seguimos las instrucciones Jehová se alegra y generalmente en la Biblia cada vez que hay agrado de Dios desciende el fuego como cantamos hoy Jehová da aprobación el fuego de la aprobación desciende cuando todo se hace como Dios lo mandó y miren ustedes lo que dice aquí en el versículo 34 entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y dice y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que ella se alzaba porque ella era que guiaba Israel porque la nube de Jehová estaba en el día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas que linda narración que lindo mensaje para nosotros mis hermanos amén la biblia habla habla de varias ocasiones donde la gloria de Dios cayó la gloria de Dios cayó en esta ocasión cayó en el tabernáculo cuando en el templo cuando Salomón también le dedicó el templo al Señor porque dice dice la narración de crónicas y también de reyes dice que Salomón siguió el diseño que Dios le había dado a su padre David así lo dice la biblia que David recibió de Dios instrucciones acerca del plano para hacer el edificio que sirvió de templo y Salomón siguió las instrucciones hizo todo de acuerdo a lo mandado por Dios y dice que la gloria de Dios también descendió en el segundo tabernáculo la tercera vez que la gloria desciende sobre el tabernáculo fue el día del Pentecostés cuando los 120 estaban allí y entonces ahora no fueron los 120 los 120 simplemente siguieron la instrucción la instrucción de estados en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo sean investidos del poder que vendrá desde lo alto sobre ustedes siguieron la instrucción pero Dios no mandó la gloria tanto por la instrucción que ellos siguieron sino porque Jesús todo lo hizo de acuerdo al mandato y cuando dijo consumado es el Padre por tres días se puso a examinar a Jesús y su ministerio desde su nacimiento en la encarnación hasta que dijo consumado es y cuando el Padre vio que Jesús hizo todo de acuerdo a lo que le mandó entonces ahí estaba la casa espiritual la iglesia en una casa llamada del aposento alto y dice que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo la tercera vez que la gloria desciende colectivamente fue cuando Jesús todo lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre cada vez que las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios ahí es del agrado estamos entendiendo el pueblo cuando encontrar cuando él encuentra una persona así como Moisés que todo lo hace como Jehová lo mandó como Jehová lo mandó y sigue ahí específicamente las instrucciones el Señor manda la gloria manda la gloria todo es fácil hay quienes Dios llamó a establecer de establecer y hay quienes Dios los llamó a reparar o a restaurar o sea arreglar lo que se dañó yo quiero que ustedes vengan conmigo ahora a otro libro de la vida segunda de crónicas capítulo 35 todos leemos el versículo 1 Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová noten ustedes que este hombre aquí Dios no le está diciendo Josías haz Josías pon Josías unes santificas no ya Dios se lo había dado a Moisés este hombre viene a reparar Israel estaba desviado de Dios no estaban haciendo las cosas como Dios manda él viene como un restaurador había sido profetizado como 300 años antes frente al altar de la prostitución de Jeroboam el que hizo pecar a Israel el profeta aquel profeta que Dios envió a Dios dentro de de un tiempo vendrá un rey llamado Josías que va a derribar este altar y justamente así fue dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel que estaban dedicados a Jehová poned el arca en la casa que edificó Salomón hijo de David rey de Israel para que no la carguéis más sobre los hombros ahora servita a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel 4 preparados diga según las familias de vuestros padres note la palabra según prepárense según ahí está hablando según la ley según lo que Dios ordenó según la palabra preparados según las familias de vuestros padres como dice por vuestros turnos como diga como lo ordenaron David rey de Israel y Salomón su hijo note la palabra según y como el 5 estate en el santuario otra vez según la distribución de las familias de vuestros hermanos los hijos del pueblo y otra vez según la distribución de la familia de los levitas el 6 sacrificar luego la pascua y después de santificaros preparar a vuestros hermanos para que hagan otra vez conforme conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés oiga la palabra otra vez conforme la palabra según la palabra como la palabra conforme quiere decir que él está restaurando está haciendo las cosas como se hacían antes pero que debido al extravío de Israel no se estaban haciendo las cosas como Dios había mandado estamos entendiendo pueblo el 10 preparado hacia el servicio los sacerdotes se colocaron en sus puestos y así mismo los levitas en sus turnos otra vez repitan conmigo conforme al mandamiento del rey miren la palabra conforme sacrificaron la pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de manos de los levitas y los levitas degollaban las víctimas noten ustedes que todo el mundo está trabajando donde Dios lo puso los levitas en su lugar el rey ordena todo de acuerdo a lo que la palabra de Dios había dicho tomaron luego del holocausto para dar otra vez conforme a los repartimientos de las familias del pueblo a fin de que ofreciesen a Jehová según otra vez está escrito en el libro de Moisés y así mismo dice aquí tomaron de los bueyes asaron la pascua al fuego otra vez conforme a la ordenanza más lo que había sido santificado lo cosieron en ollas en calderos en sartenes y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos de las grosuras por tanto los levitas prepararon para ellos mismos para los sacerdotes hijos de Aarón así mismo los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto otra vez conforme al mandamiento de David y David fue instruido por Dios y de Asaf y de Man y de Gedutún vidente de Rey también los porteros estaban cada uno a la puerta no era necesario que se apartasen de su ministerio porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos así fue preparado todo el servicio diga conmigo así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová conforme al mandamiento de Rey Josías que Josías estaba guiando por lo que Jehová había dicho el 17 y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes en levadura por siete días nunca fue celebrada una Pascua como esta eso me dice a mí que el hombre se ajustó precisa y exactamente a todos los detalles y puso el espíritu y puso el alma y puso el amor a Dios para que se hiciese como nunca se había celebrado nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel gloria a Dios Samuelito tú celebraste la última de esa magnitud porque te sujetaste a la palabra de Dios dice aquí ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que se celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel los que se hallaban allí juntamente con los que moraron en Jerusalén esta Pascua fue celebrada en el año 18 de rey Josías dame tu atención pueblo ¿recuerdan ustedes lo que hablamos de Moisés el establecidor el constructor el que hizo el cimiento ahí se le dio instrucciones para hacer y a este y este siguió instrucciones para restaurar la palabra Josías significa Jehová sana Jehová restaura no dice pero sanar es restaurar fue un instrumento de Dios para restaurar Israel había perdido el camino de momento de momento buscando dinero diga buscando un dinero en la casa de Jehová encontraron el libro ojalá que muchos buscando dinero encuentren el libro de Dios porque hay muchos ministros buscando dinero ojalá que encuentren el libro de Dios porque buscando el dinero en el templo encontraron el libro de Dios se lo llevaron a Josías Josías lo leyó y cuando leyó digo ay pero cuán apartados estamos de lo que Dios ha dicho por eso que tantos castigos por eso tantos problemas y dificultades por eso no avanzamos por eso los enemigos se enseñorean de nosotros por eso no llueve por eso estamos como estamos nos hemos apartado de Dios y dice que lloró el profeta el rey Josías lloró mandó a consultar a la profeta diga mandó a consultar a la profeta la profeta le dio el mensaje de Dios se humilló Josías y dice de qué manera volvemos a Dios pues la mejor manera de volver al camino es retomar el mismo camino cuando tú estás perdido lo que tú buscas no es una ruta alterna es el camino han leído la biblia han leído la relación de Dios con Israel han visto que en el tiempo de esos hombres que eran restauradores como David Dios bendecía los enemigos todos eran subyugados crecía la fama de Israel Dios era glorificado llovía había prosperidad había bendición había dominio sobre los enemigos porque esos hombres esos hombres restauraban en otras palabras volvían a hacer las cosas de acuerdo a las instrucciones de Dios y Dios como tenía un pacto y el pacto decía si ustedes siguen las instrucciones que obedecen la ley yo los voy a bendecir con largura de días con salud con victoria contra los enemigos serán cabezas y no cola y Dios quiere sembrar algo mis amados acá por eso leí el versículo de Hebreos dice que atendamos con diligencia lo que hemos aprendido de Dios no sea que nos nos deslicemos Josías cuando leyó el libro gloria a Dios que apareció el libro diga apareció el libro apareció el libro apareció el libro apareció el libro la iglesia debe encontrar el libro cuando la iglesia encuentre el libro se volverá Dios hay que volver al libro hay que encontrar el libro el libro está perdido lo leemos todos los días y es como si no lo leyésemos hemos perdido el libro hay quienes están están adorando al Dios desconocido como los atenienses que tenían un altar a un Dios desconocido hay quienes están haciendo un altar a un Dios que no conocen pero el Dios de nosotros se ha revelado y quiere que le entendamos y que le amemos para poder caminar bien con él y no tropezar amén amén nosotros la iglesia de Jesucristo en este tiempo estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas y una una de las definiciones de la palabra restauración la palabra que aparece en Hechos capítulo 3 donde habla que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas esa es la palabra volver al orden y la manera de restaurar de volver al orden es volver a hacer las cosas volver a hacer las cosas como Dios las mandó es increíble mis hermanos yo no sé cómo el diablo puede tener la habilidad de cegar el entendimiento de nosotros los creyentes yo no sé un ser que está vencido que es un miserable de una iglesia entendida con la iluminación del espíritu se deja engañar pero Dios habla claro en este día y Dios quiere sacudirte Dios quiere despertar tu conciencia porque pierdes el camino como Dios le dice a través de Pablo a los gálatas o gálatas insensatos ustedes corrían bien quien los estorbó para apartarse de la verdad quien a veces caemos en rutina religiosa caemos en estado de decadencia caemos en pobreza caemos en miseria caemos en debilidad caemos en estancamiento en situaciones y decimos que está pasando y Dios dice que no estás haciendo las cosas de acuerdo a las instrucciones que te cansaste del mandamiento de Jehová que se ha convertido en una rutina ya lo gravoso para ti quieres retomar el camino vuelve como Josías hacerlo todo según como y conforme diga conmigo según como y conforme Dios no cambia sus instrucciones Dios insiste insiste por eso Pablo dice deshacemos la ley por la fe en ninguna manera antes establecemos la ley en otras palabras Dios no destruyó la ley para levantar la fe cumplió bien con la justicia de Cristo la ley para que una ley satisfecha pudiera justificarnos así que la fe en vez de invalidar la ley la magnifica porque la cumplió para que sea para que pueda justificar al pecador la fe en el Señor Jesucristo amén Dios no cambia amén ha cambiado el pacto pero el Dios el pacto no ha cambiado se rige por un pacto nuevo que es aquel cumplido pero no cambia Dios no cambia cambia el pacto pero Dios no cambia y Dios insiste que sigamos las instrucciones sigamos las instrucciones sigamos las instrucciones cuando perdemos las instrucciones entonces viene la debilidad viene la desorientación vienen muchas cosas de qué manera volvemos de nuevo como Josías según como y conforme cuando algo en tu casa no esté funcionando bien tú tienes que preguntarte estoy haciendo las cosas como según conforme cuando algo esté fallando por ahí en tu vida en tu devoción personal en tu administración como cristiano en tu mayordomía como testigo en tu relación matrimonial en la finanza ¿cómo? a veces estamos empobreciéndonos en la finanza y comenzamos a echarle la culpa al sistema a la economía no voy a votar por el presidente que está ahora porque la economía está mala y no es el presidente entonces dice pero se va a hacer un pacto conmigo ¿qué pasa? entonces posiblemente no estás haciendo las cosas conforme fíjate a ver si le estás devolviendo los diemos y las ofrendas al señor porque hay un pacto contigo hay un pacto contigo mírate bien si estás administrando bien como Dios manda administrar bien si estás haciendo un orden de prioridades en tu finanza si estás cuidando de los pobres como dice la palabra hay muchas instrucciones acerca de eso mira a ver porque Dios es fiel amén si algo está fallando entonces eres tú no Dios amén y en vez de desanimarte y comenzar a decirle a Dios me sacaste del desierto para matarme si porque eso es lo que decimos Dios me ha fallado para qué servirle a Dios tanto empeño y comenzamos a atribuirle despropósito al señor y el señor dice tú no has seguido las instrucciones porque no has llegado donde Dios dijo que tú vas a llegar porque no has seguido el camino eres tan inteligente tiene tan buenas ideas que anda por ahí por otras rutas a ver si llega más rápido pero Dios te dice esto es un asunto con microondas esto hay que meterlo en la olla y dejar que se caliente hasta que se cocine amén no busques el camino más fácil Dios no necesita tu buena idea Dios tiene su idea ya establecida y revelada síguela amén dile a Dios señor no solamente he perdido el camino he perdido el camino porque he perdido el libro llévame al templo me gusta porque el libro apareció en el templo aquí es viniendo sentándote ahí y que Dios te despierta la conciencia te sacuda amén amén y el templo no es el edificio es la casa espiritual la iglesia es aquí amén amén Pedro Pedro quiso caminar sobre las aguas bueno le falló la fe pero el problema fue que se salió del barco quería hacer lo mismo que Jesús pero Jesús se lo hizo con fe y Pedro le faltaba la fe cuidado que tú no ten tú no quieras vivir una vida sobrenatural a costa de sacrificar los principios de Dios antes de caminar sobre las aguas mira veje tienes la fe suficiente para llegar donde está el Señor lo importante no era que Pedro caminase sobre las aguas lo importante era que permaneciese en la barca hasta que Jesús llegara a calmar la tormenta Dios está hablando no ignores este mensaje en este año porque es un mensaje de restauración hay que ir al closet al armario al archivo hay que examinarlo todo a ver si está conforme conforme a si yo salgo para Miami y yo tomo y yo tomo la 87 no voy a llegar nunca a Miami porque hay una que se llama la 495 sur que es la que me lleva a Miami si yo no sigo esta ruta puedo llegar al infierno para una Florida Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí tenemos la palabra profética más permanente a la cual hacemos bien con estar atentos estar atentos hebreos ser diligentes no sea que nos deslicemos cuánto hay deslizados y no porque no y no porque no tiene zapatos con gomas de nieve porque el Señor te dio el apresto del evangelio y ese apresto corre en nieve corre en todo camino amén especialmente fue hecho para caminar el camino de la fe y la carrera si estás resbalando es por algo cambiaste de zapato o cambiaste de camino pero el evangelio es un es un es un apresto son unas sandalias preparadas para andar el camino de la fe quizás está con los con los con los zapatos de tus andanzas como Moisés quita tus zapatos que el lugar este del evangelio esté a la santa no es con tu con tu sabiduría no es con tu no 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 ser sabio Dios te está hablando y Dios está hablando aquí a esta congregación también como a todos ya Dios habló Pablo dijo yo yo puse el fundamento yo como arquitecto puse el fundamento o sea yo como perito arquitecto de la iglesia Dios me usó para para establecer ahora nos toca a nosotros como Josías hacerlo conforme según y como porque ya Dios dio lo que iba lo que iba a hacer no hay nada nuevo lo nuevo es esto aplicado aplicable a este tiempo en el espíritu sí dale un aplauso al Señor el espíritu me dice que hay muchos que están debilitados porque no están haciendo conforme y según porque han cerrado los oídos la exhortación porque han perdido la comunión personal con el Señor no están leyendo la palabra están muy están muy muy ocupados muy tensos con los deberes de la vida y las otras cosas han perdido el encanto de la devoción personal tienen relación con Dios pero han perdido la intimidad ustedes saben que hay esposos que tienen relación pero no tienen intimidad claro relación mala porque está comprobado que sin intimidad no hay buena relación hay quienes le dicen a la esposa pero mira es un hombre trabajador yo traigo la comida yo te trato bien yo te trato así tú eres excelente pero no hay intimidad y Dios dio la intimidad para que los dos nos hiciésemos uno porque Pablo lo dice que el que se une con una mujer llega a ser uno con ella y hay una penetración para ser como dice la vida uno en vez de dos lo hizo Dios así los hombres se lo han pervertido y lo ven como simplemente como pasión desordenada pero para Dios es vincular para unir cuando hay intimidad hay buena relación cuando no hay intimidad no hay buena relación y hay muchos que han pedido la han pedido la intimidad con Dios y se manifiesta cuando vienen al servicio porque llegan tarde llegan es una carga es una carga si no hubiera amonestación no estuvieran aquí son los hijos de la amonestación depende de una exhortación fuerte y un sacudimiento porque andan de doble ánimo siempre y es tiempo de que eso cambie Dios no te llamó a debilidad sino a fortaleza no te llamó a decaimiento sino para que tú andes de gloria en gloria ya basta sacúdete no es una resolución de principio de año es un principio la Jesús dijo permanecete en mi amor permanecete en mí para que lleven fruto nadie puede llevar fruto si no está adherido a la vid hay que permanecer en la palabra permanecer en la gracia permanecer en el conocimiento permanecer en la relación hay que permanecer esto no es una carrera de velocidad es de resistencia hay que permanecer hay que andar conforme según pero este este pasaje de la vida que hemos estudiado tiene una gran enseñanza una gran enseñanza y aquí yo quiero que tú me des tu atención por el Espíritu Santo mira como terminó la vida de un restaurador atención aquí versículo 20 segunda de crónicas 35 20 después de todas estas cosas luego de haber reparado Josías la casa después de que reparó la casa en otras palabras la restauró restauró la casa Dios lo usó para restaurar la casa mis hermanos sin embargo un día no estaba en el espíritu usando el lenguaje de hoy un día no consultó a Jehová un día se descuidó un día dijo ya todo está bien el pueblo está andando Dios está bendiciendo estamos de gloria en gloria tenemos alabanza tenemos esto tenemos aquello todo va muy bien y el diablo ahí usando la ocasión para destruir lo que Dios había hecho a través de él y después de estas cosas luego de haber reparado restaurado la casa de Jehová Necao rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates salió Josías contra él y Necao que era rey de Egipto le envió mensajeros diciendo que tengo yo contigo rey de Judá yo no vengo contra ti hoy sino contra la casa que me hace guerra y Dios me ha dicho que me apresure deja de oponerte a Dios quien está conmigo no sea que él te destruya le está hablando un pagano un pagano le está hablando más Josías no se retiró sino que se disfrazó para darle batalla no atendió a las palabras de Necao que eran de boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Mejido y los frecheros tiraron contra el rey Josías entonces dijo el rey a sus siervos quítame de aquí porque estoy gravemente herido entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías y Jeremías endechó en memoria de Josías y le hicieron un tremendo funeral porque era un hombre de Dios pero sus días no terminaron como debieron de terminar todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar endechar es un canto triste en Israel y las cuales estaban escritas en el libro de los lamentos así que a cantarle a Josías las endechas en el libro de los lamentos pobre Josías tan lindo siervo de Dios y tan mal que terminó ¿saben por qué? porque un día dejó de hacer conforme a un día Moisés solamente necesitó un día y el hombre más manso de la tierra se airó y no santificó el nombre y no entró aunque rogó un lágrima central no entró un momento usted no hizo un solo momento para desviarse no muchos momentos uno nada más me da pena que un pagano sabía que Dios estaba hablando y el rey de Israel con los profetas en medio de un tiempo de restauración no sabía que Dios estaba hablando si hubiera consultado a Jehová porque este Necao en ese tiempo Asiria estaba era el imperio que por siglos había gobernado el mundo y estaba en decadencia y estaban levantando dos poderes el poder de Babilonia y el poder y el poder el poder de Egipto y estaban luchando por el mundo antiguo Necao posiblemente iba contra Asiria porque uno una década después unos pocos años después 20, 30 años después cayó cayó Asiria posiblemente era con Asiria que iba a pelear y en aquel tiempo habían partidos uno pro Egipto otro pro Babilonia otro pro Asiria porque eran los tres grandes como en el tiempo de la guerra fría yo soy de Estados Unidos yo soy de Rusia yo soy de China entonces el Josías este en vez de ser un rey de Dios es un político y que estaba a favor de quien estaba o temiendo a que estaba pero Dios iba a usar a Necao y tenía un plan para destruir Asiria porque ya había hablado en contra de Asiria y había llegado el tiempo iba a usar después a Nabucodonosor para destruir y vencer a Asiria a Nabucodonosor el padre de Nabucodonosor no se sabe por qué pero si hubiese consultado a Jehová se hubiera hecho según se hubiera hecho conforme no le estuvieran endechando endechar es lamentar son cantos tristes cuántos cuántos están en el libro de lamentaciones cuántos hay hoy que están en el libro de los lamentos pobrecito mira cómo le se ve a Jehová mira ahora cómo está vencido pobrecito mira cómo antes era un hombre del frente míralo ahí pusilánime cómo anda que no sabemos dónde va pobrecito por qué lo mismo dejamos el según el cómo y el conforme para andar en nuestras debilidades por eso el Señor dijo lo que le digo a uno se lo digo a todos velad pero él no fue el único la biblia habla de tres hombres que fueron como Josías dos hombres más Ezequías diga conmigo Ezequías yo no tengo tiempo para leer Ezequías pero Ezequías igual que él en un tiempo de decadencia de apostasía se levantó como restaurador hizo lo mismo reparó la casa de Jehová estableció sacerdocio ayudo a los levites eso es todo conforme todo conforme al final Jehová en su soberanía le manda una enfermedad y se le ocurre orar para que Dios se lo libre y comenzó a reclamar la promesa del pacto de la ley que decía que el que obedece debe tener salud y como él obedeció le estaba reclamando yo he sido obediente la salud es para mí me pertenece según el pacto y yo dije sí es cierto según el pacto te pertenece pero tengo un propósito diferente contigo te quiero librar de lo que viene pero insistió llorando se pegó a la pared y como Dios oye a los que se humillan pues lo escuchó lo sanó hasta le dijo pide la señal que tú quieras y Dios hizo algo tremendo retrasó el tiempo volvió atrás el reloj para complacer a ese hombre y cuando llegaron los embajadores de Bailón le dice la Biblia que no honró a Dios dice que se llenó de altivez y le enseñó Isaías se le dijo que vieron en tu casa vieron todas las armas no hubo una cosa que no le mostró pero no le mostró que Jehová lo había sanado no le mostró las maravillas de Dios y pecó Ezequiel contra Jehová y ahí en esos 15 años que Dios nació Manasés el hombre más malo como dice mi papá más malo que el gas el gas parece que es malo porque quema o se enciende ni Judas fue peor que Manasés no hay un hombre en toda la Biblia que sea más perverso que Manasés es lleno a Jerusalén de sangre metió ídolos hasta en la casa de Jehová fue terrible lo que hizo y nació en esos 15 años y el final de Ezequiel fue triste aunque murió en el Señor pero fue triste lo que pasó dejó de andar según y conforme y como lo mismo le pasó a Usías yo quisiera tener el tiempo no quiero cansarlos con lectura pero ese ese Usías este era tremendo ese hombre que dice la Biblia y tenía ingeniero para eso como Dios Dios se lo prosperó reconquistó las ciudades que estaban tomadas por los enemigos que no hizo reparó hizo de todo hizo una reforma tremenda en lo espiritual pero también en lo militar conquistó hizo armas de guerra dice que Dios hizo famoso su forma llegó hasta Egipto hasta todo lugar tremendo ese Usías ¿saben qué dice la Biblia? que se creyó tan grande que entró al templo a quemar incienso y dice que dice que el sumo sacerdote con 80 sacerdotes dice que eran valientes le dijeron no hagas eso que no va a ser para bien tú no eres sacerdote según la instrucción de Dios el como y el conforme de Dios solamente los hijos de Aarón deben entrar ahí no entres no te creas tan ungido de Dios tan respaldado por Dios no usurpes un oficio que no te pertenece eres rey no sacerdote mira lo que Jehová ha dicho estás en contra de Jehová Jehová está conmigo y que y fue y entró y dice que le vino lepra en la frente comenzó en la frente porque en la frente está la mente y el corazón ahí le vino la lepra y murió leproso y apartado y yo puse mis notas abajo el que quiso entrar tan adentro lo echaron tan afuera porque dice que lo echaron y nunca más pudo volver a la casa de Jehová cuando usted quiere entrar donde Dios no lo mandó a entrar a usted lo sacan donde Dios no quiere sacarlo hay quienes han sido apartados de la casa de Jehová por su altivez por usurpar oficio por querer ser lo que Dios no le ha dicho que sean por codiciar oficios que no son los suyos por no hacer las cosas conforme Pedro dice cada uno ministra de acuerdo al don al ministerio al poder a lo que recibió no quiera ser como fulano ni como perencejo sea lo que Dios quiere que usted sea y hágalo bien para glorificar al padre yo no sé mis hermanos yo no sé no sé cómo decir pero a mí a mí me enoja hay algo que a mí me me tiene como dicen en Puerto Rico enfogonado y yo no sé cómo los cristianos comienzan bien y no pueden terminar bien y el diablo se ríe y yo me paro hoy aquí en el nombre del Señor y te digo por Jehová Dios de los ejércitos no permita que el diablo te detenga en el camino es tiempo de decirle la vida del espíritu es más poderosa que la vida de la carne y voy a llegar amén estos son los argumentos del diablo ve que comienzan y no terminan ve que comienzan y no terminan es tiempo ya de llegar por eso Pablo decía hay de miserable hombre de mí quien me librará del cuerpo de esta muerte yo tengo que andar con este muerto encima de la carne tengo que andar con este muerto encima ya me apeste bendito muerto quiero dejar el muerto ese ya hasta cuando estaremos entre dos pensamientos ahí que si voy que si no voy que hoy si que me animaron que ahora si voy y que no, no, no ya basta vamos a vivir ya en el espíritu de una vez y para siempre vamos a decidirnos ya Dios nos enseñó cómo se vive en el espíritu cómo se persevera en el espíritu en el caso nuestro hasta nos dio un libro de 600 páginas para que sepamos cómo se vive en el espíritu para que no seamos víctimas del diablo para que no esté jugando con nosotros él está vencido y nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús amén hermano yo tengo un celo por Jehová Dios todo comienza bien dura un tiempo y se cae tenemos ya 20 siglos de historia como iglesia poderosos avivamientos el hombre cae lo mismo que Josías lo mismo de Ezequías lo mismo de Ezequías lo mismo al final caen gloria a Dios por Jesucristo fue lo que comenzó siguió bien y llegó bien y tú en él puedes por el Espíritu Santo amén entre más estudio al hombre más creo en Jesucristo Pablo decía cuando cuando habló del muerto que llevaba encima miserable hombre me queme librar del cuerpo de esta muerte dijo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo él lo logró pero podemos lograrlo en él andar en el Espíritu es tiempo de regresar a Dios es tiempo de reparar la casa de Jehová y es tiempo de continuar perseverar y terminar haciendo como según y conforme yo bendigo a esos hermanos yo te bendigo mi hermano yo ruego a Dios por su misericordia que grabe en ti este mensaje que esta instrucción de Dios esta exhortación del Padre esto es esto es este es el mapa para volver al camino este es el mapa esta es la instrucción para el perdido Dios está diciéndole a todo aquel que está extraviado mira esta es la manera vuelve según te torciste vuelve otra vez vuelve a hacerlo de nuevo vuelve según vuelve conforme vuelve como pero hazlo como Dios lo mandó ese es el deseo de Dios con tu vida para enderezar tus pasos para que lo cojo no salga del camino para mantenerte en la ruta de la carrera hasta el fin siguiendo al autor y al consumador de la fe para que termines la carrera con gozo y el ministerio que recibiste del Señor Jesús y no haya lamentos en tu vida y tu vida es una vida de perseverancia hasta el fin ese es el deseo de Dios con tu vida Dios no te quiere ver caído apocado vencido Dios no quiere que el diablo tenga sus pies sobre tu cabeza sino lo contrario como está escrito como Cristo lo logró que la cabeza de Satanás y de los demonios debe estar bajo la planta de tu pie ese es el deseo de Dios que se cumple en ti que Dios te dé la victoria en Cristo Jesús esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga